Toño. Guau, ¿y cómo es Trujillo? Ay, papi, una persona impresionante. A base de propaganda nos están enseñando a un Trujillo el mejor hombre del mundo. Servicio de inteligencia americana. Buscamos a Félix Soco. ¡No te muevas, coño! ¡No se fue a 20 tubeos! Un amor prohibido por política. La relación termina ahora. Pero yo no tengo nada que ver con el hermano. ¡Teniente! ¡Ahora! En este país se están cometiendo muchos crímenes. Espera tu momento. Yo no sé quién se dedica a eso, pero yo no soy esa clase de militares. ¡Maldito perverso! Únete a nosotros, amadito. Ayúdanos a acabar con este asesino. La libertad no se le debía a los hombres. Sino a los principios. Cuenten conmigo. Yo lo quiero muerto ya. No importa un carajo, Johnny Habe. ¿Y el pendejo ese? Jefe, creo que nos están siguiendo. Es claro que la paz que esa parte mayoritaria de la población desea es la paz de los códigos. El Teniente Amado, basado en una historia real. Bueno, bueno, señores. Está con nosotros Luis Armando Lora. Pero está con nosotros ¡UCHI LORA! Luis Eduardo, pero no me molesta. Armando era tu papá. Mi papá se llamaba Armando. Y mi hermano mayor que falleció, que se llamaba José Armando. Luis Eduardo Lora Iglesias. Tu papá era periodista. De tu madre recordamos que hasta hace pocos años antes de su muerte. Excelente educador. Ella escribía. Tenía así. Doña Altagracia Iglesia de Lora. Correcto. Y fue maestra toda su vida. Toda su vida maestra. Un ejemplo de maestra. Fue reconocida varias veces por su trabajo. Y tu padre. Háblanos un poco de tu padre. Bueno, mi padre era poeta. Nunca publicó libros. Era poeta, pero nunca publicó. Sí. O sea, escribía para satisfacción personal. Exactamente. Y era, bueno, él fue funcionario público. Él fue, Trujillo lo nombró síndico de San Cristóbal. Porque él era antes el administrador del acueducto de Santiago. Ok. Y después lo nombró, le dijo que quería que le arreglara a su pueblo. Y lo mandó para San Cristóbal. Sí. Y tuvimos que mudarlo. ¿De Santiago a San Cristóbal? Sí. Sí, porque quería, como lo había hecho también en Santiago. Yo creo que mi papá no había pasado por San Cristóbal. O sea, como lo había hecho también en Santiago, dijo, ven a San Cristóbal, arreglame mi pueblo. Sí. Sí, porque será Trujillo. Pero él ejerció el periodismo también. Sí, sí. En la información, ya tú sabes, en tiempos muy pretéritos. O sea, que lo tuyo es genético, Uchi. Sí, porque salimos periodistas Armandito, Junio y yo. Exacto. Sí. Tres hermanos. Y de mis hijos, las hembras se han ido por ese camino. Son profesionales. Diana y Eva. Déjame apagar esto. ¿Y Jani o Cedicolarte? ¿Y Jani o Cedicolarte? Era un primo. Y sobrinas periodistas también, con Patricia. Sí, sí. Eso como que está en la familia. Está en la familia. Y el merengue también. Exacto. Uchi, ¿de dónde surge la idea de hacer el Teniente Amado? Sabemos que tú has hecho muchos proyectos, que siempre es un hombre sumamente innovador. Pero hay como siempre, como una chispita. O sea, ¿qué llevó a hacer, a tu meterte en el cine, a tener que hacer un guión con esa característica tan buena y a meterte en un proyecto de esta naturaleza? Bueno, comenzando por lo último, tú sabes que yo siempre he explorado varias formas de hacer comunicación. He trabajado en prensa escrita, en radio, en televisión, he hecho documentales, hago merengue. Todo. Cualquier forma, cuando escribía, acompañaba mi artículo con una caricatura, todo lo que yo, todos los recursos que yo puedo usar para que la gente oiga o lea lo que escribo o digo, yo lo uso. Entonces. Arriesgaste tu vida en aquel caso del banco. Sí, bueno. Escribiste un libro sobre eso. Se lo prometí a la familia, no volver a hacerlo nunca más. Se lo prometí a mi esposa. Sí. Que cuando hay una situación así, me voy al otro extremo de la ciudad. A cuartelado. Entonces, mira, también he hecho documentales. Y antes, casi quiméricamente, yo pensaba, con tantos temas de cosas que uno ha visto en 46 años de ejercicio del periodismo aquí, a mí varias veces se me ocurrió, oye, me se pudiera hacer una película con este tema. Ok. Y había pensado en dos o tres cosas. Y hasta me ponía a pensar en cómo se pudiera hacer. Esa película. Sí. Bueno. Atraído por la ley de cine, vino al país Félix Limardo. Los dominicanos no sabíamos que teníamos a un compatriota como director de cine en Hollywood. Más de 20 años de experiencia. O sea, Félix Limardo tiene más de 20 años en Hollywood. Sí. Como director de cine. No ha recibido la oportunidad de hacer Avatar ni Superman, pero ha hecho varias películas. Él se fue pequeño, él es puertoplateño, y estudió filosofía y cinematografía en los Estados Unidos. Tiene mucha experiencia y mucho dominio de ese trabajo. Entonces, vino por la ley de cine, lo convencieron. Ok. El doctor Leonel Fernández habló con él en Hollywood y le dijo, estamos impulsando una ley, le explicó, y lo convenció de que cogiera para acá. Y vio el vino y se instaló. Pero la ley no salía. Y tenía problemas. Un problemita serio. Sí. Entonces, él hizo un documental, me pidió mi ayuda por una recomendación de Johnny Ventura. Lo ayudé desinteresadamente. Y cuando él terminó el documental que lo presentó, me dijo, óyeme, yo tengo una alternativa. ¿Ese fue el documental del merengue? Sol, Sol. Sol Caribe. Sí, sobre música popular dominicana. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Que se presentó en uno de los festivales. Sí, en varios festivales. Muy bueno. Entonces, él me dijo, tengo una alternativa. O hago película, o comienzo a hacer película, o me tengo que ir a Los Ángeles otra vez. Yo quiero argumentos. Wow. Entonces, yo le dije, bueno, yo tengo uno, ¿cuánto? Me dijo, dime tres. Entonces, le resumí tres. Y en el mismo orden que se lo dije, me dijo, esas son mis tres primeras películas. Y me gusta mucho la del Teniente Amado para comenzar. Los otros dos temas, ¿te los reservas o tú lo dices ya? Es que el segundo guión ya está hecho. Esperamos, esperamos rodarlo este año y no se pueda divulgar. Exacto, no está bien. Sí, para evitar cosas, ¿verdad? Sí. Él escogió al Teniente Amado. Sí, él le gustó esa historia. Entonces, no pusimos a trabajar. ¿Tú habías hecho alguna investigación antes del Teniente Amado, antes de plantearle eso así? Sí, porque hace diez años hice un documental, Los Ajusticiadores. Porque yo siempre veía que los trabajos que se hacían sobre la época se enfocaban en el dictador. Y yo decía, pero hay que hacer uno enfocado en los ajusticiadores. Y lo hice, tuve que hacer un trabajo de investigación, porque aunque uno dispone de muchos datos y se han publicado tantas cosas, siempre hay cosas claves que como que a uno le hacen falta, ¿no? Ok. Pude averiguar muchas cosas importantes, pero mientras más investigaba, más me llamaba la atención el personaje del Teniente Amado, que es el menos conocido de todos los ajusticiadores. Sí, de todos los otros hablaba mucho menos de él. Entonces, ahí te contesto la otra parte de tu pregunta. ¿Por qué el Teniente Amado? Cuando la conspiración comenzó con tres grupos independientes, que después confluyeron, que eran, uno lo encabezaba Juan Tomás Díaz, otro Antonio de la Masa y otro Salvador Estrella Saladá. Es decir, él no es ni siquiera uno de los líderes. Pero, oye, ¿cuántos motivos poderosos para elegirlo como la figura central de esta historia? Militar activo, el único, porque había varios retirados. Militar activo. Él fue ayudante personal del dictador. Aquí lo que se había conocido era que él era del cuerpo de ayudantes militares. Pero, José Miguel Soto Jiménez hizo una investigación de su vida militar cuando fue secretario de la Fuerza Armada. Figúrate tú, un historiador militar siendo el secretario. Y lo averiguó todo. Y él es el que me da el dato de que él fue ayudante personal durante un buen tiempo. De Trujillo, ayudante personal. Sí, incluso me dijo, yo le dije, ¿y por qué lo eligieron? Porque él me venía diciendo que Amado no llenaba todos los requisitos para ser del cuerpo de ayudantes. Y sin embargo, porque era una estrella como militar. Lo metieron ahí. Entonces, ¿tú sabes por qué Trujillo lo nombró a él ayudante? Porque Trujillo siempre, su ayudante personal era un teniente. Tenía que ser un teniente. No me pregunte por qué, que yo no sé por qué tenía que ser un teniente. No, habrá que preguntarle a Trujillo, pero está muerto. Exacto. Pero, dice que lo cambiaban con mucha frecuencia porque cuando Trujillo estaba enojado, no se le entendía lo que decía. Con esa vocecita flautada que tenía, entonces hablaba rápido. Y tiraba una cuestión ahí, bravo, y no lo entendían. ¿Cuál era la situación del ayudante? Si no entendía, podía estar dejando de transmitir una orden importante. Pero si le preguntaba a Trujillo, yo no entendí, o qué fue lo que usted dijo. Trujillo inmediatamente... Lo cambiaba. Decía, llévenlo al hospital militar ahora mismo para que le revisen los oídos a ver si es sordo. Entonces se lo llevaban y sabían que no lo podían poner donde él lo viera. Ok. Eso, antes era un castigo, lo mandaban para la frontera. O sea, ya hoy o hoy en día no es castigo. No, ahora hay un premio. Entonces, lo cambiaban. Y en una de esas cayó Amado. Pero resulta que Amado siempre entendía lo que él dijera en cualquier circunstancia. Oh. Dicen que era porque no se apretaba. Porque era un tipo con mucha presencia de ánimo, tú sabes. Un tipo guapo. Sí. Que nunca se apretaba y siempre lo entendía. Y a Trujillo le gustaba ese oficial como... ¿Somos asistentes? Solo después, con el tema de la novia y el hermano de la novia que era antitrujillista, entonces lo... Lo feriaron. Lo feriaron de al lado a Trujillo, pero no lo sacaron del cuerpo de ayudante. O sea, lo dejaron... ¿Todos los datos son reales o hay recreaciones? A lo que tú tienes que ser fiel en una película es al fondo de la verdad histórica. Sí. Pero los detalles, fíjate tú. Por ejemplo, cuando pasaron ciertas cosas, no había nadie filmándolas para reproducirla igualita. Tú tienes entonces que tener una creatividad para crear detalles que no choquen con el fondo de la verdad histórica. ¿Tú me entiendes? Pero tú tienes que recrear cosas. Por ejemplo, cuando él mata al cuñado, ¿estaba encapuchado o no? Sí estaba encapuchado. ¿O sea, hay testimonios reales de que era así? Sí. Dado por el mismo amado a Antonio Inver Barrera, a Salvador Estrella Sadalá, y a la esposa de Salvador, Urán y Amuese, que era prima de Amado. Y ese testimonio me lo da Inver Barrera y me lo da Luis Salvador Estrella Mueese, el hijo de Salvador, que tenía 14 años, pero que no solamente fue testigo de muchas cosas, sino que además su madre duró muchísimo tiempo después de eso. Y le contaba todas aquellas cosas. Amado se había ido, o para usar una expresión dominicana más gráfica, se había alargado de la casa de Salvador porque le hablaba mal de Trujillo. Y se fue. Oye eso. Y no volvió hasta la noche que lo obligaron a matar a un preso en la 40. Entonces, llegó en shock, temblando, llorando, y le dijo a Salvador y a su prima, a la esposa de Salvador, lo que acababa de pasar. Y le dijo, yo vine a decirte que cuente conmigo por qué tú hay que acabarlo. ¿Y el don Trujillo siempre irritado? Que se ve muy siempre, siempre, siempre irritado como un loco. Bueno, él se ponía a iracundo. Fíjate que entraban en pánico los ayudantes. Y ese es un testimonio que lo he recogido de diferentes personas. Claro, él a veces estaba en una fiesta, pero normalmente se tragaba a todo el mundo. A veces daba galletas también. Y lo de Balaguer también, que hay algunos aquí en la mesa, ¿verdad? Hay seguidores del doctor. Entonces, Víctor Gómez dijo, bueno, eso no fue así. Realmente con Balaguer. No, eso es parte de la creatividad de la que hablamos. ¿Oíste, Julio? Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Claro, claro, pero naturalmente con eso yo estaba poniendo en la película un dato que me parece indispensable, sobre todo para los extranjeros que la vean, que aquí había un presidente, pero que no era el que mandaba. Que no era el que mandaba, claro. ¿Tú me entiendes? Claro. Y eso había que dejarlo. Oye, está la capacidad de síntesis del periodista veterano de muchos años, pero está el investigador histórico que prepara un guión. Ese guión tiene que desarrollarse en unos tiempos determinados con las cosas que dentro del lenguaje del cine sean apropiadas para causar todas las emociones que tiene esta película. ¿Hubo contradicciones, por ejemplo, entre Uchi y Lora y entre Félix Limardo, en cuestiones que Uchi entiende que deben aparecer, que Félix Limardo entiende que en el lenguaje del cine son muy difíciles de transmitir, que lo mejor es que se obvien, etcétera? ¿Cómo se manejó esto? No para nada, al contrario. Oye, nos entendemos a la perfección. Él no cuestiona nunca nada del contenido del guión. Él sí me sugiere, mira, esto sería mejor presentarlo así o asado. Y me llevó de él por la experiencia y la preparación que tiene. Pero no, ningún tipo de... Entonces, ¿cómo tú hiciste para depurar toda la información y desechar información solamente por razones de tiempo, por razones de que es una película? Tú estás muy correcto. Eso es parte del trabajo. Porque tú tienes un montón de informaciones. Sí. Exacto, exacto. Que tú no puedes poner todo lo que tú sabes. Claro. Porque tendrías que hacer una película de ocho horas. Entonces, y son 90 minutos. Como Superman, que dura casi tres horas. Dios mío, una vaina tan mala. Entonces, son 90 minutos. Y tú tienes que ir decidiendo. Hice el guión en un software que se llama Screenplay, que está hecho para eso. Que cada página equivale a un minuto. Eso puede variar muy poquita cosa. Por ejemplo, escribimos 92 páginas y la película dio 90 minutos. Que hay que ajustarse a los 90 minutos, déjame decirte. Solamente a los directores famosos le aguantan una película que se pase de ahí, tú sabes. Claro. Porque eso está establecido por las tandas de los cines. Si tú haces una película de dos horas... Alterato. Se alteran las tandas y todo eso. Entonces, hay que hacerla de 90 minutos. Lo de Pedro Alivio es Cedeño. No sé, creo que José Joaquín puede haber hablado mucho de eso porque él era médico. El fue que no lo recibió. El fue que no lo recibió. En la clínica internacional. No permitía mucho de que vayan a interrogar a un operado. Y en la película salía como cinco veces. Queriendo los horcay, queriendo los... Con todas las heridas. Claro, dramático. Eso lo hice, Merton, en base al testimonio justamente de José Joaquín Pueyo. Ah, ok. Sí, porque es el que sabe por qué estaba ahí. También le pedí su testimonio al doctor Abel González, que también estuvo en esa operación. Estuvo recibiéndome, sí. No, lo llamaron después porque... Digo, no, él no tuvo recibiéndome la operación. Porque el CIN exigió que hubiera un médico militar. Incluso amenazaron a los médicos que no lo podían dejar morir porque necesitaban sacar la información. Y el doctor Mi Niño sacó al CIN de la sala de operaciones. Entonces, ahí fue que dijeron, bueno, pues entonces ahí tiene que estar un médico militar y mandaron a buscar a Abel González. Sí, pero en la película yo no puse la forma en que lo torturaron porque la verdad es que hubiera sido mucho más fuerte. No era que le tapaban la nariz para asfixiarlo. No. Me explica José Joaquín que la anestesia que se usaba en esa época era éter. Que el efecto pasaba de una vez. Que a ti te sacaban de la sala de operaciones y ya tú estabas despierto. Entonces, lo llevaron a una habitación ya el despierto. Fue una operación grande. La herida de la operación comenzaba en el cuello y terminaba en la ingle. Porque un solo disparo le hizo 13 perforaciones en los intestinos. Wow. Lo que indica que él se estaba tirando del carro y estaba casi horizontal para que el tiro le perforara todos los intestinos. Claro. En la misma dirección de la bala estaba su cuerpo. Exacto. La bala fue horizontal. Exactamente José. Entonces, ¿qué pasa? Que fue una operación muy grande. Le salvaron la vida. Oye, no se sabe ni cómo. Y cuando lo llevan a una habitación, entra el CIN. Pero el CIN obliga a José Joaquín Pueyo a estar presente porque querían torturarlo, pero que no se le muriera. Oye tú la cosa, ¿eh? Ay, Dios mío. Y entonces... ¿Pasa acá la información? Le comienza a preguntar ¿con quién tú andabas? Y él callado. ¿Con quién tú andabas? Y él no decía nada. Y entonces, lo que le hicieron fue darle culatazos en la herida de la operación que le acababan de hacer. Dios. Y le decían a José Joaquín, mire a ver cómo está. Es decir, a ver... O sea, sánalo para seguirle dando. Como quien dice, a ver si le podemos seguir dando. Y José Joaquín pasó por... ¿Quién era lo que les daban? O Johnny Aves y todo ese grupo de fascinerosos. Sí, la gente del CIN. La gente del CIN. No, pero él estaba ahí. No, Johnny estaba ahí. Bueno, había muchísimos excesos. Lo principal eran Cholovilleta. No, mismo. Siríaco de las Rosas. Que andaban en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento le dicen a José Joaquín que le tome la presión. Y él se la toma. Y le dice que tiene la presión muy baja. Que no pueden seguir. Y entonces le dice, sí. Eso es usted. Usted es enemigo del gobierno. Le dice a José Joaquín. Le dijeron a José Joaquín. Imagínate a José Joaquín que la tenía ahí. 20 años. Empezando. 20 años. Entonces, ahí. Cuando él le toma la presión y dice que está demasiado baja. Que ese hombre está a punto de morirse. Entonces, llaman a Abel González que todavía no se había ido. Vamos a ver si es verdad lo que usted dice. Y me cuenta José Joaquín que cuando Abel González le toma la presión. José Joaquín me dijo que ellos tenían razón. Que no estaba tan baja como él dijo. Y que él se estaba muriendo. A mí que este coronel médico va y le toma la presión. Y tú sabes lo que dijo Abel González. Es verdad. Tiene la presión casi en cero. Ah, médico. Los dos. Lo salvó. Lo salvó. Lo salvó. Sí. Luchi. Con la. Aparte de la credibilidad que tiene como periodista. Ya formas parte de la industria. O sea que tienes mucha autoridad para hablar de esto. Realmente se puede desarrollar una industria del cine en República Dominicana. Esto que en principio parecía como un sueño del entonces presidente Donel Fernández. Que nadie entendía. Como aquello de los turistas. Y los turistas donde están. En la cabeza de Miulán. Realmente podrá llegar a ser una fuente importante de ingresos para la economía dominicana. Creo que puede ser. La ley de cine le dio un impulso extraordinario. Pero tenemos otra limitación que es el tamaño de nuestro mercado. Tú no puedes hacer buenas películas. Porque. Para 10 millones de gente. Para este mercado. Con 10 millones de gente de poco poder adquisitivo. Exactamente. Si el carácter es localista. Tú tienes que calcular. ¿Qué le cuesta a una persona ir al cine? Llevar a su esposa, a su novia, a su hijo. Consumir en el cine. Consumir en el cine. Entonces. Yo voy con mi dosis al cine y gasto dos mil y pico de personas. Así es. Entonces el mercado es pequeñito, pequeñito. Yo no voy. Por lo tanto. El próximo paso es conquistar mercados internacionales para las películas dominicanas. Por eso hicimos la película cada escena en español y en inglés. Qué bien. Porque el público de los Estados Unidos no ve películas dobladas ni subtituladas. Tiene que ser en su idioma. Tiene que ser en su idioma. Entonces. Decidimos hacer ese esfuerzo. Porque nuestro propósito. Es. Lograr distribución internacional. Porque ahí es donde está la oportunidad de que el cine dominicano se pueda desarrollar. Me dijiste que hay tres grandes distribuidores internacionales detrás de la película. Que están interesadas. No hay todavía tiempo. Todavía no tienes un acuerdo para empezar la proyección internacional. Se está hablando con las tres. Ok. Y hay algunas muy importantes. De actores extranjeros. Tiene que ver con eso también. Claro que sí. Por supuesto. Me dice gente ligada a la industria. Pero no puedo revelar este dato. Que tu película, El Teniente Amado, califica para Mejor Película Extranjera del Oscar y de los premios. Se lo dije ahorita a Uchi. Eso. Eso hay que pelearlo con la distribuidora. Yo no quiero irme a Tai. Yo no quiero irme a Tai. Pero tú tenías el dato. Uchi. Sí me lo han dicho. Mira. Hay que pelearlo con la distribuidora. Yo le decía que si es una distribuidora de peso internacional. Las distribuidoras es la que mueven el que sea por lo menos preclasificada. Dilo. Hace el lobby. Sí. Porque Estados Unidos se maneja así. Hasta los premios internacionales. Los distribuidores internacionales son los que van, enseñan, muestran, buscan para que sea por lo menos preclasificada. O sea, tiene posibilidades en caso de que tenga una buena distribuidora. Sí. Mira, yo no quiero hacer más ilusión, por supuesto. Porque eso ya... Pero ojalá se dé. Sería la primera Dominicana. No, si se dé. Cuando Juan Luis se ganó el Grammy. No va a poner a Bravo tampoco. Oye, cuando Juan Luis se ganó el Grammy, nadie pensaba que el Dominicano se iba a ganar el Grammy. El Grammy grande. Sí. Y fue el fruto precisamente de la calidad de él y el trabajo de Karen y la distribuidora internacional que estaba asociada con Karen en ese momento. Uchi, escúchame. Dime, ¿dónde hicieron esa escena y ese sonido de la cuarenta? Dímelo. Que se parece que donde el diablo que uno está. Eso parece que uno está en la cuarenta. Sí, mira. Lleva a la cuarenta. El que hizo la mezcla de sonidos es un especialista de Hollywood que se llama Andy Hay. Déjame decirte que él y el musicalizador que se llama William West, vinieron a la Premier pagándose sus gastos. ¿Ellos mismos? Sí, señor. Ahí estuvieron la noche de la Premier. Wow. Yo los entrevisté ante ayer. Ellos se fueron ayer. Ante ayer los entrevisté en el programa de radio en la tarde. Ah, en la radio. Sí. Vinieron, dijeron, díganos la fecha que nosotros vamos. Y nomás de invitación que nosotros vamos con nuestros propios recursos. Wow. Porque se identificaron mucho con este proyecto. Son gente que es de eso que vive. Ok. Eso es lo que ellos hacen todos los días. Y arrancaron para acá. William West fue el que hizo la musicalización que es extraordinaria. Y lo que tú preguntas, Merton, tiene que ver con el que hizo la mezcla de sonidos que es un especialista. No, pero es terrible. Ahí se graban sonidos en in situ, en la escena, se agregan sonidos, se agregan efectos, se producen, se tocan en sintetizadores y cosas, se graban y se agregan. Ahí se pone los pasos del que va caminando, ese tipo de cosas. Y te dan una ambientación que te da un real. Tan real. Y la escena del carro, los tiros y los sonidos del asalto a Trujillo. Eso sí fue una experiencia interesante, ver, hacer esa escena. Fíjate tú, son carros en movimiento, ¿verdad? Y tiene que verse que es absolutamente de noche. Sí. Pero los carros se tienen que ver y se están moviendo. Sí. Oye, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde lo hicieron, Uchi? En el mirador. Oh. Entonces. Y qué raro que no trascendió y que no hubo... Sí, porque de noche ahí no hay nadie. Sí, por eso lo hicieron. Exacto. No, pero como quieran. La gente, la gente, pero la gente se mueve, pero qué bien, mira, lo hicieron con mucha distinción. Pero se ven los bancos de malecón y esas cosas. En otra escena. Exacto. Lo que pasa es que te pones esta escena ahora, la otra y tú, y tú te das la idea de que está bien, de que estás en el mismo sitio. Ese es el sitio. No, uno está trasladado ahí. Ese es la magia del cine. Pero ahí hay bancos también. Entonces, oye, ¿cómo se hace ese sitio? Ajá, ¿cómo se hace? Cogen un globo de gas helio pequeño, lo llenan de luces, lo suben a una altura determinada, y entonces eso da un efecto como si fuera una luna llena y te ilumina el objetivo que se está moviendo, pero no te ilumina nada de su alrededor. Entonces, tú ves una noche oscura cerrada y tú ves perfectamente esos carros uno atrás de otro. Sí, sí, eso es impresionante. Pero, oye, alguien me dice, que te pregunte. ¿El costo de la película? No, Simon Díaz me dice, ¿cómo tú vas a enfrentar la piratería? Que es uno de los graves problemas. ¿El jefe de la policía? ¿El jefe de la policía? Sí. Nos reunimos ante anoche con el jefe de la policía y ayer en la mañana con la procuradora fiscal del Distrito Nacional. Ok, coge un bate. Ambos. No, él no es Alfonso Rodríguez, espérate. Él no es Alfonso Rodríguez, espérate. Bueno, pero tampoco le voy a quedar arriba a Alfonso, porque tú tienes que entender. No, pero no digo no, pero sí. Porque cuesta. Alfonso tenía razón, ¿eh? Oye, Alfonso tenía razón. Una inversión. Claro. Un trabajo enorme. Sacrificio. Tiempo legal con mil gente. Pagaba muchísimo cuánto. Y después viene un tipo con una maquinita. ¿A qué más? Compra uno, mete y por el otro lado salen de a treinta. A venderlo ahí. A ver a cien pesos. Eso. Óyeme. Está fuerte. Yo te digo que no es fácil. Ahora, tanto... Ahora hay un problema ahí filosófico y ideológico. Está bien que le den con un bate a los que hacen el negocio de la piratería. Pero entonces, los pobres de solemnidad no tienen derecho a ver el Teniente Amado. No debíamos buscar la forma de que un medio máximo de comunicación... Le muestre tu obra porque para mí es más importante que la sociedad conoca la historia a los dos pesos que tú te vas a ganar. No, pero... Para mí como sociedad... No, pero no son los dos pesos que te ganan. O a los millones que se pueden perder. O a los millones que se pueden perder. El pirata, si tú quieres, desaparecerlo en soda cáustica, como hizo el Pozo Romero Mexicano. Pero fíjate... Ahora, yo quiero que la mayoría de la gente ponga un aspecto cultural y social. Y si una película no da su inversión, ¿quién va a invertir en eso? Pues el gobierno lo financia. Vamos a ver. No, pero el gobierno lo financia. Es que así no sirve. No sirve. Yo no hago nada que financie ningún gobierno. No, no. Eso es complicado. Yo no estoy hablando de la película. Yo estoy hablando de la transmisión. Ahora, déjame decirte. Yo estoy hablando de la película. No, no, porque tu preocupación es muy válida. Yo también quiero que la vea todo el mundo. Pero eso tiene sus etapas lógicas. Primero, hay que tenerla en sala de cine. Y es necesario que la gente pague la entrada y la vea. Después, viene... Va a la escuela. Va a la universidad. Tenemos un plan de llevarla a la escuela después. Después sale. ¿Por qué no puede ser ahora? Como enseñanza. Claro. Entonces, luego, tú tienes que ponerla en los pay-per-view, ¿verdad? Para que el que la quiera ver, pague para verla. Después se ponen los cables. Después se pone la televisión abierta. Y después van las escuelas. Y después se sacan los DVDs. Exacto. Que no... Y no hay una forma de competir con el pirata ahora y hacer uno DVD de 100 o 50 pesos. Sí, pero que tú no lo puedes sacar ahora. No lo puedes sacar ahora porque mata la película. Porque cuando tú des 50 pesos por la película, ¿a qué tú vas a ir al cine? Ah, claro. Uchi. Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? Que no se podrían hacer películas. Exacto. Entonces, ¿se murió la industria del cine? No, porque la gente le va a comprar 50 pesos. Y así es. Como quiera lo va a comprar. No, pero comprando los 50 pesos no va a dar costo. Ahora, yendo al cine, se ahorran la cucaleca. José, si a ti se te ocurre hacer una película y comienza a tirar números, tú vas a decir una cosa diferente a la que tú estás diciendo. Eso, eso. Vamos a ponerle. Yo no quiero que yo la vea. Si fuera una comedia, a mí no me importa. Mira, yo también. Ahora, como tiene un valor histórico, es que los pueblos la vean. Los pobres la van a ver como la chu. Dentro de cinco años. Al final, cuando sea una raviza. No, es que nunca va a ser una raviza. No, no, eso no está bien. Oye, yo te aseguro que esta película la va a ver mucha, pero mucha. La va a ver todo el mundo. Sí, pero independientemente de buenas intenciones. Son 300 de entrada. No, no, no. Son 300. Óyeme bien. Es que tenemos. Que inviertan en prepararse. Es que tenemos proyectos para que la vea todo el mundo. Quizás con el Teniente Amado logres destruir un mito. La gente dice, ay, que las películas históricas no venden, que la gente no va a pagar por eso. Y tú decías en principio, yo como una simple espectadora lo comprobé, que esto no es una película histórica. Es una película de acción. Es una película de acción que conlleva un tema histórico. O sea, que enseña entreteniendo a la gente. Y enseñando. Porque tú no le puedes decir, María Elena, a la gente. Ven a ver una película. Es casi decirle, ven a ver una clase de... Métete al cine y coge una clase de historia. Para nada. Para nada. La gente se emociona, se ríe. Claro. Es una película de acción. La hicimos como una película de acción justamente porque queremos que la vea la juventud. Exactamente. Y por otro lado, hablaste en tus palabras de agradecimiento. Y dejaste entrever que mucha gente colaboró. Hablaba desde los inversionistas que sin conocer a fondo el proyecto confiaron en ti. Pero hasta el caso del ministro de las Fuerzas Armadas, que hizo una corrección del uso del uniforme. Estaba ahí. Estaba ahí viendo, ¿no? Que lograste... Yo lo dije delante de él, ¿no? Sí. O sea, que mucha gente está interesada en que se hagan películas de este tipo por el apoyo que tú lograste en este primer intento. Sí. La verdad es que recibimos mucho apoyo. La autorización de firmar en el Palacio. ¿Cómo se hubiera podido hacer esa película sin firmar en el Palacio? Sin firmar en el Palacio, claro. La colaboración del Ministerio de las Fuerzas Armadas, no prestaron armas de la época, insignias de la época, nos orientaron con los uniformes. El mismo ministro, el mismo. El mismo. Mira, ustedes están cometiendo un error. Tienen el tal color de uniforme para una cosa que es de noche. En esa época, en la noche no se usaban... En fin. Es decir, que uno está muy agradecido de ese nivel de colaboración, de ese interés de que las cosas quedaran bien. Lo mismo te puedo decir del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Cine. Bueno, sí. Julio, ya terminamos. No después de por Twitter, dos personas que... Yo quiero hacer una pregunta. Dos, al menos de las muchas personas. Alguien importante me dijo que le hiciera a Julio una pregunta que tiene que ver con la verdad histórica. Por favor, una pregunta. Julio, una pregunta. Julio, con lo de Balagueras. No, no, no. Ese no es Balagueras. No, no, no. Pero el que me gustó Twitter de una vez. 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 Ese no es Balagueras. Pero, Uchi, me dice alguien. Me lo dice un poco preocupado. Me dice, Eury, como Uchi dice que estás respetando la verdad histórica. Él dijo que el Teniente Amado se involucró en la muerte de Trujillo cuando lo pusieron a matar a una persona. Dice, no fue a una persona, fue a su cuñado. Y él se involucró porque él, supuestamente. Pero la película lo plantea claramente. No, no, pero lo que dice es que supuestamente el Teniente Amado era parte de todo eso y hacía eso. Y que se incomodó porque lo pusieron a matar a su cuñado. Como queriendo decir, dicen algunas personas, que el Teniente Amado era parte de todo ese régimen. Y que había participado en algunas cosas. No, no había participado en nada de eso. Lo obligaron a matar, ese hombre lo tuvo que matar. Que era su cuñado. Pero fíjate tú, qué diferencia. Él pudo haber hecho lo que hicieron muchos otros. Convertirse entonces ya en un asesino. Exacto, en parte del régimen. Y vivir de eso. Él hizo lo contrario. Él hizo, él entró en una crisis y la canalizó decidiendo esa misma noche que él iba a contribuir a terminar ese régimen. Pero él descubrió las atrocidades del trujillismo cuando lo pusieron a matar a una gente. Bueno, sí. Porque él sabía todo lo que estaba pasando. No hay duda de que eso lo impactó. La última cosa. Eso no hay duda de que lo impactó. Ahora, pero fíjate que lo que pasa es que muchas veces consideramos que los próceres, que los héroes tienen que ser... Inmaculados desde siempre. Santos. Claro, ¿verdad? O dioses, o semidioses. No. Son hombres. Son seres humanos llenos de virtudes y de defectos. Y la enseñanza es esa. No todos son como chéveres. Que cualquiera lo puede imitar. Claro. Porque cuando tú pones, por ejemplo, el Cristo de la libertad. Ahí lo da yo. Te están diciendo, te están diciendo... Que no tenía mácula. No lo puede imitar. Porque por y humano. Billy, por y humano. No llega. Exacto. Bueno, señores, a ver la película. A ver la película. A ver la película. Todo el mundo a ver el pendiente amado. ¿A partir de qué edad se puede ir a ver? Pregunta Billy. ¿Toda la familia la puede ver? ¿A partir de qué edad? ¿Toda la familia? Yo no sé si ya sacaron la clasificación. Pienso que sería como de 13 años adelante, pero hay que esperar que digan. Aunque la película ya está en cartel. Ya está en cartel. Toda la familia la puede ver. General Montt pregunta, ¿por qué Johnny Aves en la película tiene un acento mexicano? Porque el actor es mexicano. El actor es mexicano. El actor de Johnny Aves es mexicano. Y nosotros aspiramos a que esta película sea de los mexicanos en Estados Unidos, en México y en la cochinchina. Pedro A. Puchín y su equipo. ¿Cuánto fue el presupuesto de la película de producción? 70 millones de pesos. 70 millones de pesos. Bueno, señores. A ver la película. A ver el pendiente amado. A ver el pendiente amado. A ver el pendiente amado. Y gracias, Uchi, por darle ese legado a la República Dominicana y al mundo. Muchachos, muchas gracias. Ustedes ya... A mí lo que Uchi dijo fuera del aire... Vamos a oír a Uchi. Para mí lo que Uchi dijo fuera del aire ahorita es más importante que la película. Uchi, no pierdas la inspiración. Eso transforma a la sociedad. Claro, eso transforma a la sociedad. Sigue, Uchi. No, que les agradezco porque ustedes todos han hablado muy positivamente de la película. No quiere decir que yo acepte nada más los reconocimientos. Acepto las críticas. Así es. Claro, claro. Porque hay que hacerlo. Tú pones una obra a la consideración de la gente y tú tienes que estar dispuesto a que te hagan. Incluso agradezco muchísimo las críticas que me ayudan a mejorar. Exacto, para los próximos trabajos. ¿Cuándo tú puedes volver para que hablemos de los procedimientos de salud que nos hablaste fuera del aire y que impactan a la población? Igual que la película. Igual que la película. Cuando ustedes quieran. Gracias, gracias, Uchi. Porque soy beneficiario. Gracias, Uchi Dora. Gracias, Uchi Dora. Gracias, Uchi Dora.